Hola, hola amigos de YouTube. Gracias por estar con nosotros en nuestro canal para que juntos continuemos estudiando la Palabra de Dios. Ya estamos en la lección número 10 de este curso del Don de Profecía, que lleva como título, Profecías de Elena G. de White. Hemos hablado del llamado de Elena White, del accidente que tuvo, de su mundo. Hemos hablado de muchas cosas, pero en esta lección vamos a ver por qué ella es llamada mensajera o profeta de Dios. Muy bien, creo que esta lección es una lección muy reveladora, porque al hablar de profecías de Elena G. de White, estamos hablando de un elemento clave que ayuda a entender si de verdad un profeta es verdadero o no. Una de las pruebas que pone la Biblia, y de eso vamos a hablar en la próxima lección, es que cuando un profeta diga una profecía, que se cumpla. Así que hoy vamos a analizar varias profecías de Elena G. de White, y cómo esas profecías se han cumplido en el tiempo. Vamos a ir, por ejemplo, de una de las profecías más aguerridas, puedo yo decir, que Elena G. de White dijo, fue acerca de la guerra civil norteamericana. Cuando muchos líderes estaban negando eso, y estaban diciendo que era imposible que hubiese una guerra en Estados Unidos, ella habló de una gran conflagración en Norteamérica. Incluso a personas que estaban ahí le dijo que vio hijos de personas que estaban ahí muertos en esa guerra. Vamos a ver esas profecías, los detalles de ella, su cumplimiento, cómo fue. Vamos a ver también profecías que tienen que ver con el papado, qué dijo ella, cómo eso se ha ido cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Son algunas de las profecías que vamos a estar enfocando de Elena G. de White, que se adelantó a su tiempo en diferentes áreas, profetizó cosas que iban a acontecer, y cómo éstas se cumplieron, y se siguen cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Recuerden amigos, que como dice Segunda de Pedro 1.21, nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hagámosle caso a la voz del Espíritu Santo. Les invitamos a ver en la descripción del video el PowerPoint de esta lección. Además del PowerPoint, podrá encontrar la lección completa con todos los detalles en PDF, y también el cuestionario para que puedan dar este curso en su iglesia o en su grupo pequeño. Así que, les invitamos una vez más a estar junto a nosotros en el desarrollo de la lección número 10 de nuestro curso El Don Profético en la Iglesia Remanente. Curso El Don de Profecía en la Iglesia Remanente. Lección número 10. Profecías de Elena G. De White. Muy bien. La primera pregunta en esta lección es acerca del conocimiento de Dios. ¿Cómo define Dios mismo su conocimiento del futuro? Isaías 46.10 dice, Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este texto de Isaías es fabuloso porque Dios está diciendo claramente que Él conoce el futuro. Y que lo da a conocer, lo anuncia, que anuncio lo porvenir desde el principio. Dios lo da a conocer antes que suceda porque Él conoce el futuro. Reitera el versículo. Desde la antigüedad yo conozco y anuncio lo que aún no se ha hecho. Y lo que yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este texto es extremadamente claro acerca de que Dios conoce el futuro y lo da a conocer, lo revela, lo muestra. Y cuando Dios da una profecía, esa profecía debe cumplirse. Muy bien. Eso con relación al conocimiento de Dios el Padre. Ahora, ¿cómo fue expresado el conocimiento del futuro en palabras de Jesús el Hijo? Otro versículo ahora de Juan, capítulo 14, verso 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Extraordinario. Aquí no solamente está diciendo que Jesús conoce el futuro. Está diciendo lo mismo que decía el Padre en el Antiguo Testamento. Os lo he dicho antes que suceda. Yo sé lo que va a suceder y se lo estoy diciendo antes. O sea, Dios comunica lo que va a suceder. Dios da a conocer. ¿A quiénes? Sabemos que a los profetas. A los profetas. Aquellos que reciben el don de la profecía. Jesús dice, os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, creáis. La palabra del Señor es clara, es contundente. Cuando nosotros vemos las profecías anunciadas en la palabra de Dios y vemos el cumplimiento de esta profecía, entonces nuestra fe se fortalece. Así que en este texto también está incluido el objetivo de las profecías, que es fortalecer nuestra fe. Jesús conoce el futuro, Jesús revela el futuro y busca que nuestra fe se fortalezca al ver el cumplimiento de las profecías. Perfecto. Ahora bien, Elena de White, como profeta de Dios, ¿qué profetizó sobre la guerra civil norteamericana? Es una visión que ella tuvo acerca de la guerra civil norteamericana. Esa visión duró 20 minutos. Fue en un culto vespertino en la iglesia de Parkville. El 12 de enero de 1861. Y es muy importante porque está documentado eso. La fecha cuando ella recibió esa visión. Y como tenemos sus escritos y tenemos el equipo que se llama los fideicomisarios de los escritos de Elena de White, el White State, yo he visitado ese lugar. He estado allí justamente en la sede de la Conferencia General en Maryland. Y allí le dan un tour para que la gente pueda conocer todos los detalles de los pioneros, la historia y la bóveda donde están los escritos del don de profecía. Todos los escritos, los manuscritos, los originales están en una bóveda en ese edificio de la Conferencia General. Así que se puede constatar de forma clara lo que ella escribió el 12 de enero de 1861, antes de la guerra civil norteamericana. Elena tenía 33 años en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que ella vio en visión? No hay persona en esta casa que alguna vez haya soñado con los problemas que están sobreviniendo sobre este país. La gente está haciendo deporte con la ordenanza de secesión de Carolina del Sur. Pero se me acaba de mostrar que un gran número de estados van a unirse a ese estado y habrá una guerra muy terrible. Está hablando de esa ordenanza de secesión que inició en Carolina del Sur. Y ella está diciendo que se le había mostrado que un gran número de estados van a unirse a ese estado. Todavía no había sucedido esa unión. Recuerdan que la historia señala que se unieron 11 estados realmente. O sea, 10 más a Carolina del Sur. Pero en ese momento todavía no había pasado nada de eso. Sigue diciendo, en esta visión he visto grandes ejércitos de ambos lados reunidos en el campo de batalla. Oí las explosiones de los cañones y vi a cada lado a los muertos y moribundos. Luego los vi correr y pelear mano a mano. Eso significa con bayonetas. Cuando ya se acaban las municiones, entonces tú vas a hacerlo directamente en persona, cuerpo a cuerpo, mano a mano, como se señalaba. Entonces, ella está señalando en esta visión grandes ejércitos de ambos lados. Ella dice, luego vi el campo después de la batalla, todo cubierto con muertos y moribundos. Entonces fui llevada a las cárceles y vi los sufrimientos de los necesitados, quienes estaban gastando. Después fui llevada a los hogares de los que habían perdido esposos, hijos o hermanos en la guerra. Vi su desesperación y angustia. Ella está mostrando de forma clara lo que Dios le mostró en visión antes que aconteciese. Esa guerra iba a comenzar cuatro meses después y se iba a extender por cuatro años. El 12 de enero ella recibe esta visión y está diciendo la magnitud de esta visión que se van a unir muchos estados y que va a haber ejércitos enormes y que va a haber encarcelados y sufrimiento y necesitados y personas que han perdido sus esposos, hijos, hermanos en la guerra. Ella vio esos hogares de esas personas y dice ella, vi en esos hogares la desesperación y la angustia de la gente. Thomas Kopp, uno de los líderes de la confederación. Quiero explicar brevemente que hubo dos grupos. La unión, que era los estados que se habían formado como los Estados Unidos de Norteamérica, se le llamaba la unión y la confederación, que son los estados confederados que se unieron con Carolina del Sur en las demandas de la esclavitud, justamente. Así que aquí estamos viendo que los dos grupos comienzan a tener ciertos comentarios, comienzan a decir algunas cosas. Ahora, lo que yo quiero que veamos es qué dijeron algunos de los líderes de ambos grupos. En primer lugar, Thomas Kopp, uno de los líderes de la confederación, abogado. Él había tenido muchos esclavos debajo de él. A mediados de febrero, mientras preparaba la constitución del 1861, estamos hablando de ese año, él expresó lo siguiente. La creencia casi universal es que no tendremos una guerra. O sea, ellos se separaron y él estaba muy seguro de que iban a lograr simplemente esa separación de los otros estados de la unión, pero sin tener una guerra. Uno de los líderes que fue general de esa guerra, cuando empezó la guerra y murió en ella, Thomas Kopp. ¿Qué dijo del otro lado, del lado de la unión? Este fue del lado de la confederación, ahora vamos al lado de la unión. Abraham Lincoln, y lo dijo esto dos días antes de asumir como presidente de los Estados Unidos. Declaró en Filadelfia, es sentido que es justificado concluir que la crisis, el pánico y la ansiedad del país en estos momentos es artificial. Fíjense lo que está diciendo, ¿en qué fecha? El 2 de marzo de 1861, más o menos como un mes y una semana antes de iniciar la guerra. Dice él, es sentido que es justificado concluir que la crisis, el pánico, la ansiedad, eso es artificial, no va a pasar nada, no va a haber guerra, no va a haber conflagración, no vamos a tener problemas. En dos días asume, y está diciendo esto dos días antes de asumir como presidente. Alexander Steffen, vicepresidente de la confederación, el 21 de marzo de 1861 dijo lo siguiente, la revolución sureña, por lo tanto, había sido lograda por completo, sin derramar ni una gota de sangre, y que el temor de una colisión mortal de la unión estaba casi descartado. El vicepresidente de la confederación, entonces nos separamos de allí, del norte, nos separamos de la unión, porque ellos no quieren entender nuestros derechos y demás. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense cómo tantos líderes, Abraham Lincoln del norte, de la unión, como de la confederación, COP y ahora Alexander Steffen, están señalando, no va a haber problema, no se va a derramar sangre, aquí no va a haber guerra. Pero el 12 de enero de ese año, Elena G. de White había escrito que iba a haber una guerra y que se iban a unir varios estados y que iba a haber muchos muertos. Entonces, ¿la están desmintiendo? ¿Quiénes? Bueno, gente con influencia y líderes de ambos lados del movimiento. ¿Qué sucedió? Ese mismo año, en abril de 1861, estalló la guerra civil de los Estados Unidos y se extendió por cuatro largos años esta guerra. Aquí les coloco en el mapa, para que podamos ver en color crema, los estados de la confederación. esos estados que se confederaron, Virginia, Carolina del sur, del norte, Georgia, Alabama, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Texas, o sea, todos estos estados se unieron para poder hacer esa reclamación y se separaron del norte. Entonces, vamos a ver otro mapa para que podamos ver todo lo que componían los otros estados. Ahora aquí podemos ver en color azul los estados confederados y todo el resto que se ve de color verde y amarillo eran los estados Unidos de Norteamérica. Así que ellos estaban haciendo esa separación, esos 11 estados. La enciclopedia británica estima que la guerra civil costó un total de 11.450.500.000 dólares, solamente para el norte. Pero el costo para el sur fue enorme también, 4.000 millones de dólares. Y los muertos probablemente estuvieron entre 150.000 hombres de cada lado. Así que se estima que la cantidad de muertos en la guerra fue entre 700.000 y 750.000 personas que murieron. Más muertos que los que han muerto en las otras guerras posteriores que tuvo los Estados Unidos de Norteamérica. Esto habla seriamente de una conflagración de proporciones inimaginables y con lo que habían dicho los líderes, que no iba a pasar nada, que no había problema. Y miren la magnitud de esta guerra, como lo había predicho Elena G. de White, el 12 de enero de ese año 1861. Muy bien. Eso con relación a esta guerra. Ahora, con relación al surgimiento, extensión e influencia del espiritismo, ¿qué vio Elena White en visión? Elena White recibió una visión en Maine el 24 de marzo de 1849. Ella dijo lo que vio en esa visión. Vi que los misteriosos golpes en Nueva York y otros lugares eran el poder de Satanás y que cosas como esas serían cada vez más comunes, envueltas en un atuendo de religiosidad para adormecer a los engañados con más seguridad y para atraer las mentes del pueblo de Dios, de ser posible a aquellas cosas y provocar dudas sobre la enseñanza y el poder del Espíritu Santo. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es solamente una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Qué claro es lo que está diciendo. O sea, ella está diciendo el 24 de marzo de 1849, posterior a cuando habían empezado unas señales de espiritismo, ella hace este comentario, esos misteriosos golpes que ya empezaron en Nueva York. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Ella dice eran el poder de Satanás, pero lo va a envolver en un atuendo de religiosidad. O sea, hay un espiritismo que se va a envolver en un manto religioso y muchos van a ser entrampados por la creencia de que el espiritismo es una impostura humana hasta que vean las señales sobrenaturales y vean cosas sobrenaturales. Y me llega a la mente lo que me contó un pastor adventista, que él se encontró con un Rosacruz y entonces estuvieron allí en una discusión y él les dijo que eso no era verdad lo que ellos decían con relación a lo que hacían y esas manifestaciones que hacían. Así que el Rosacruz invitó al pastor a una reunión de ellos y cuando estaba en la reunión, contaba el pastor, el hombre tocó su frente y el pastor se desmayó. Y él nos decía que después que volvió en sí, dice pero tú dijiste que no era nada, pero no pudiste soportar y te desmayaste. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te desmayaste tan pronto? ¿Por qué no pudiste aguantar? O sea, estamos hablando de un pastor adventista el séptimo día que entró en ese terreno. Bueno, posiblemente cuando él le pasó esa experiencia no era pastor todavía, pero él lo estaba contando y haciendo pastor. Entonces, lo que estoy mostrando es que hay personas que dudan de lo sobrenatural en ese tipo de movimiento. Y el que dude que Satanás tiene poder puede quedar entrampado en su poder. El que dude que quien está detrás de eso es un poder superior, entonces, y se ponga a denigrarlo o a rebajarlo o a creer que no, entonces puede quedar entrampado dentro del espiritismo. Ahora, ¿cómo inició el espiritismo moderno en el año 1848? Los historiadores concuerdan en que el movimiento espiritista moderno se inició con tres cosas. Número uno, los golpes o toques en las paredes de un hogar en Highsville, New York, a unos 55 kilómetros al este de Rochester. La casa de la familia Fox, dos hermanas, Kate y Margaret Fox, por la ropa de cama, que también era retirada de la cama. La gente ponía la cama, arreglaba la cama y se iba sola la ropa y se movía de un lado para otro. Y los muebles que se movían solos en una habitación. Se dejaban los muebles organizados y empezaban a moverse solos y nadie veía. ¿Y qué es lo que está pasando? No sé. Esos tres eventos marcaron el inicio del espiritismo moderno. ¿Dónde sucedió eso? Estamos diciendo específicamente lo que concuerdan los historiadores. Eso fue en el hogar en Highsville, New York, el hogar de la familia Fox. Las hermanas Kate y Margaret. Vamos a ver estas dos hermanas. Aquí están. Aquí está Kate y está Margaret Fox. Estas hermanas son las que escucharon esos toques misteriosos en la pared. En esta casa. Esta es la casa. Y si nos acercamos un poquito más, vamos a ver una inscripción que hay en esa casa. Vamos a ver lo que dice aquí en la entrada, mano derecha, en esa inscripción. Dice que aquí comenzó el espiritismo moderno. El hogar de las hermanas Fox. Ahí está. Usted puede visitar ese lugar. Está allí. Y lo tienen allí como ese punto de inicio del espiritismo moderno. Luego de controlar su miedo, las hermanas Fox diseñaron un código por medio del cual podían comunicarse con el golpeador. A través de ese código, de esos golpecitos y otros más, entonces ellas comenzaron un tipo de comunicación. Investigaciones más profundas indicaron que las hermanas se estaban comunicando con el espíritu del asesinado Charles Rosner, que había muerto en esa casa. De este modo, nació el espiritismo moderno que afirmaba hablar con los espíritus de quienes habían muerto. Claro, por la Biblia sabemos que no era el espíritu de los muertos. La Biblia dice que son espíritus de demonios que van a venir y van a hacer señales para confundir a las personas. Así que la Biblia es clara en la enseñanza de que los muertos nada saben. Así que no era el espíritu de Charles Rosner el que venía a comunicarse con ella. Era un demonio que venía allí para que la gente creyera que era el muerto y entonces contradecir lo que dice la Biblia, que los muertos nada saben. Que la muerte es un estado de inconsciencia y que cuando Cristo venga va a resucitar a los que están muertos. Si hay una resurrección, entonces no podemos creer que hay un espíritu vivo de un muerto. ¿Qué relató Elena White en una segunda visión sobre el alcance y peligrosidad del espiritismo moderno? Es muy importante lo que viene ahora porque estamos hablando de que ella está no solamente hablando del inicio y diciendo que esto viene de Satanás, sino hacia dónde se va a extender esto. El 24 de agosto de 1850, Elena escribió, vi que los golpes misteriosos eran efecto del poder de Satanás directamente y otros indirectamente por medio de sus agentes, los demonios. Pero todos dimanaban de Satanás. Todos esos golpes que hubo allí, esa comunicación venían del enemigo, dice ella. Sin embargo, en las iglesias y en el mundo, había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran obra del poder de Dios. Fíjense el engaño. Había personas que creían que esos golpes venían de Dios. Y así va a seguir siendo en el futuro. Se me mostró que por los golpes y el mesmerismo, estos magos modernos explicarían aún todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Y que muchos creerían que todas las obras poderosas que el Hijo de Dios hizo cuando estuvo en la tierra fueron hechas por este mismo poder. Y esto es serio. O sea, cuando ella está diciendo que se le mostró en visión que esos golpes y el mesmerismo, el hipnotismo, que iban a estar haciendo estos magos modernos, como ella le llama, iban a tratar de explicar los milagros a través del espiritismo. Y uno dice, wow, es increíble. Porque muchas de esas religiones que practican el espiritismo entienden que eso viene de Dios. Pero no saben que están en terreno del otro, del terreno encantado, del enemigo de Dios. Pero no hay quien le diga a ellos que eso no viene de Dios. Porque ellos están convencidos que al ver esas manifestaciones y ver esos milagros y ver ese poder que se manifiesta en sus reuniones, que eso es divino, porque solo esos milagros lo puede hacer Dios. No, el enemigo tiene poder para hacer milagros. Fíjense claramente cómo cuando Moisés fue donde Faraón y echó su vara que se convirtió en serpiente en presencia de Faraón, los magos de Faraón echaron su vara y se convirtieron en serpientes también. Así que no tengamos dudas, hermanos, de que el enemigo tiene poder y el que dude de eso va a ser entrampado. Ahora, el ángel de Guay está hablando de qué es lo que va a suceder en el tiempo, que va a ligarse el espiritismo con la religión y que van a tratar de mezclarlo, aún explicando los milagros que Cristo hizo con el espiritismo. Yo quiero que veamos un video que es de un mago moderno. Ahora le dice, bueno, pero caminar sobre el agua como Jesús caminó. Allá en 1849, 1850. Y al ver hoy ese desarrollo, no tenemos otra cosa que decir como Dios le mostró y le reveló a Helena White. Estas herramientas del espiritismo apelan tanto a los educados y sofisticados como a los incultos. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el espiritismo? El vudú, por ejemplo, y su variada hechicería pueden atraer a los incultos. Aquí, donde vivo actualmente en Haití, se practica el vudú. Hay una gran porción. Se estima que entre un 20 y un 25% de la población practica el vudú. Hay personas que creen que es más. Aquí hay muchos, muchos cristianos de todas las religiones. Hay muchos católicos, muchos protestantes. Hay medio millón de adventistas aquí en Haití. Así que el vudú se practica. Un 20, un 25% de la población. En la primera casa donde yo vivía aquí en Haití, a una esquina de mi casa, cuando yo salía, muy frecuentemente me encontraba con trabajos de esos que ellos hacen. En una calle que tenía cuatro cruces. Ahí era un lugar como clave para poner ese tipo de trabajo. Y varias veces, una vez me encontré un pollo que lo habían desplumado vivo. El pollo caminando así, temblando, vivo. Y le hice hasta un videíto a ese pollo, a ese gallo. Que son cosas del vudú que se practican aquí en Haití. Así que ese tipo de cosas del espiritismo atrae a un tipo de persona mayormente inculto. Aunque algunos cultos se dejan a robar por ese tipo de cosas, pero está dirigido mayormente a un público inculto. Número dos, la canalización. Número tres, las experiencias extracorpóreas. Las experiencias extracorpóreas, muchas experiencias de esas las cuentan personas que están enfermos. Y que entonces ellos ven que ellos se separaron de su cuerpo. Ellos están mirando su cuerpo allá abajo, pero ellos están flotando en el aire. Y lo cuentan así, con una viveza extraordinaria. También las proyecciones astrales. Estas proyecciones astrales las hacen donde se separa el cuerpo del espíritu. Y ellos narran esas experiencias, esa separación del cuerpo del espíritu. Todas estas cosas. Y la tabla Ouija. La tabla Ouija es un instrumento que venden, lo venden, la gente lo compra. Para, a través de ella, hacer comunicación con los espíritus. Cuando yo estudiaba en la universidad, había unos muchachos de secundaria que estaban internos ahí en la Universidad Adventista Dominicana. Y se encontró que ellos se reunían en ciertas habitaciones para hacer ese tipo de invocaciones con una tabla Ouija. Y en una semana de oración que se dio, pues, se hizo un llamado, ellos trajeron a la tabla, se hizo una hoguera, se quemó esa tabla. En esa semana de oración, y hubo hasta manifestaciones demoníacas en esa semana de oración. Que recuerdo que la dio el pastor Andrés Porte. Así que, este tipo de situaciones, estamos hablando de algunas de las herramientas que usa el espiritismo para confundir a las personas y cómo se ha expandido en diferentes frentes en el mundo. En 1951, Gran Bretaña aprobó el acta de Miriams fraudulentos, revocando el acta de la brujería de 1735. Ahora, los espiritistas pueden practicar abierta y legalmente su religión. Y hoy, en Gran Bretaña, hay más de 500 iglesias espiritistas. Se ha expandido, sí, se ha expandido. Ha crecido enormemente. Hoy el espiritismo está presente desde las películas hasta en las escuelas y universidades. Muy bien. Ahora vámonos a otra área. ¿Hubo alguna profecía de Elena White relacionada con la medicina, la salud? ¿Y fueron confirmados posteriormente por la ciencia médica? Claro que sí. Me vi tentado a entrar en detalles en esta lección, pero no quise hacerlo porque vamos a dedicarle el tiempo que amerita lo que ella dijo antes que la ciencia médica. Así que en la lección número 12 de este estudio vamos a dedicar la lección completa para hablar acerca del espíritu de profecía y la ciencia médica. Así que voy a responder esta pregunta en la lección 12 ampliamente, una lección solamente dedicada para responder esta pregunta. La prisión virtual del Papa Pío VI en 1798 por parte del general francés Vertier señaló la campanada que anunció la herida de muerte del papado, el poder político-religioso que había dominado Europa por más de mil años. Por lo menos eso es lo que pensaban todos. Durante las siguientes décadas, ¿nadie en el Vaticano o ninguna otra parte previó la recuperación? Muy buena pregunta. La sierva de Dios escribió y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte y su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillosa yendo en pos de la besta, citando Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Entonces ella dice, la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillosa yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Así que lo primero que estamos viendo aquí es que ella está diciendo que va a haber una recuperación citando lo que dice la misma Biblia. La herida fue sanada y se maravilló toda la tierra. Entonces, como este hombre va a subsistir hasta el segundo advenimiento, entonces va a haber un crecimiento y un desarrollo. Ahora vamos a ver cómo ha sido el crecimiento del papado desde el año 1900 hasta la fecha. En América creció el 700%, en Europa el 53%, en Asia el 1.150%, en África el 8.750%, en Oceanía el 900%. Donde más ha crecido es en África, en Asia, Oceanía, América y Europa donde menos ha crecido, que era donde ya está. Pero lo que estamos viendo es que en todos los continentes este sistema político-religioso conocido como el papado ha crecido enormemente. Lo que habla de una recuperación y una sanidad de la herida de muerte que recibió cuando Bertier tomó preso al papa, pidió sexto y lo mandó al exilio en Francia, donde un año más tarde murió. ¿Y cuál fue la predicción más completa de la influencia papal en el tiempo del fin que realizara Elena White? Ella dijo, En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de América del Norte. Esto es serio. Lo que ella está diciendo es, los protestantes no deben buscar el apoyo de Roma para establecer el domingo. Porque ellos querían hacer ese establecimiento, estaban buscando el apoyo y la ayuda de Roma. Bueno, somos hermanos, esto es muy bien. Se ve bonito, pero le está advirtiendo claramente. Ellos lo van a usar a ustedes hasta ellos lograr tener la autoridad. Y cuando tengan la autoridad, van a dominar las conciencias a su antojo. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de constitución como gobierno protestante y republicano. Y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Y que el fin está cerrado. Yo quiero que veamos bien esta última cita. Porque está diciendo la inspiración profética, está diciendo la sierva de Dios, que el protestantismo va a extender su mano para unirse con el poder romano. Una unión entre los protestantes y el catolicismo. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Número uno, el protestantismo. Número dos, el catolicismo. Número tres, el espiritismo. La triple alianza que menciona Apocalipsis 16. Esa triple alianza que son tres espíritus de demonios que vienen en forma de rana para convocar a los reyes de la tierra. Esa triple alianza es la que se va a unir la religión del espiritismo, el catolicismo y el protestantismo. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es dominar el mundo y es lo que va a ser esa triple alianza. Claro, el catolicismo va a usar al espiritismo y al protestantismo. Y finalmente van ellos a quedarse como una cabeza que va a estar dominando el mundo. Dice ella, cuando veamos esa unión de esos tres poderes, sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin ya está cerca. ¿Y qué significa la separación iglesia y Estado? Creo que ya esta es la última pregunta en esta lección de hoy, pero explícame eso. Jesús mismo dijo que debe haber una separación entre iglesia y Estado. Data a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Separación entre iglesia y Estado. Es como la Biblia lo presenta. La unión entre iglesia y Estado es una fornicación espiritual. Así es como la Biblia lo presenta. No vamos a explicar todo eso aquí. Eso es fruto de otros estudios en Apocalipsis que más tarde vamos a ir publicando por este mismo canal. Pero es importante que entendamos eso. O sea, debe haber una separación entre iglesia y Estado. Así es como la Biblia lo presenta. Ahora vamos a ver qué significa este concepto. Tres cosas. En primer lugar, significa que la religión y el gobierno deben operar en esferas separadas. Ni la iglesia puede controlar al gobierno, ni este a la iglesia, como tampoco puede el uno decirle al otro qué hacer. ¿Y por qué debe ser así? Sí, porque cuando la iglesia ha tenido el poder estatal, lo ha utilizado para perseguir y obligar a las personas a aceptar su religión. En segundo lugar, significa que el gobierno no dará subsidios a la religión. Es decir, no pagará los salarios del clero, ni financiará la promulgación de doctrinas religiosas. Separación es eso. El gobierno no pagar salarios, no comprometer a la iglesia en ese sentido. Eso es si hay una separación. Si en su país el gobierno paga los salarios de los profesores, de los colegios, de una iglesia, entonces ya usted sabe que no hay una separación real entre iglesia y Estado. Y en tercer lugar, la separación de iglesia y Estado significa que las leyes del Estado se basarán en principios morales seculares, en vez de basarse en los principios morales de alguna iglesia o algún libro sagrado. Si hay una separación entre iglesia y Estado, entonces se va a basar en principios morales seculares. Eso es muy importante que lo podamos entender. Usted entiende que hay separación iglesia y Estado cuando esos tres aspectos se cumplen. Ahora, cuando no se cumplen algunos de ellos, entonces no hay una real separación entre iglesia y Estado. ¿Qué es lo que está sucediendo que nos ayuda a entender lo que están haciendo los movimientos protestantes con relación a esta separación iglesia y Estado? Nótese las declaraciones de líderes importantes de la derecha conservadora en los Estados Unidos. Aquí en pantalla tenemos la fotografía de uno de esos grandes líderes del Club 700, Pat Robertson. Dice, ellos, los liberales y los secularistas, nos han mantenido en su misión invocando la separación de iglesia y Estado. Y reiteran, no existe tal cosa en la Constitución. Es una mentira de la izquierda y no la vamos a creer jamás. ¿A qué está apuntando este movimiento protestante que sigue a Pat Robertson? Que no debe haber separación iglesia y Estado. ¿Qué buscan finalmente? Que se legisle en beneficio de la iglesia. Que el Estado legisle en asuntos religiosos. Que se ponga la Biblia en las escuelas. Que se pongan los mandamientos en los edificios estatales. Pero ese tipo de cosas, uno puede decir, ¿pero qué de malo tiene? ¿Por qué un cristiano puede oponerse a que se haga la Biblia en esa escuela? ¿Cómo un cristiano puede oponerse a que se pongan los mandamientos en los edificios gubernamentales? Cuando se comienza legislando en esos aspectos, se va a legislar acerca de cuál es el día en que tenemos que adorar. Se comienza con uno y se sigue con otro. Y cuando tú no sigas los dictámenes que el Estado diga en cuanto a qué religión hay que seguir, entonces no puedes quejarte porque fuiste tú el que dijiste que el Estado podía legislar en asuntos religiosos. Es de eso que se trata. Pero fíjense que la derecha está buscando que se rompa la separación de iglesia y Estado. Hay una distorsión que durante los últimos años nos ha sido impuesta, sigue diciendo Pat Robertson, por gente del ala izquierda que se ha posesionado de las cortes. Y nos han endilgado la mentira de que la Constitución contiene algo que se llama separación de iglesia y Estado. Las cortes nos están arrebatando nuestra religión bajo el disfraz de la separación de iglesia y Estado. Este líder y un grupo de la derecha de los Estados Unidos están enfocados en que en Estados Unidos debe romperse la separación de iglesia y Estado. Veamos otro líder, Jerry Fowell. Aquí lo vemos al lado del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estamos en el 2020 esperando decisiones que se van a tomar con relación a las demandas que se han hecho por los problemas en estas elecciones del pasado 3 de noviembre del 2020. Así que estamos viendo aquí a Jerry Fowell. ¿Qué dice este líder influyente en los Estados Unidos, de la derecha? La separación de iglesia y Estado ha sido por mucho tiempo el grito de guerra de los libertarios que desean eliminar nuestra gloriosa herencia cristiana de la historia de nuestra nación. Por supuesto, el término no aparece ni siquiera una vez en nuestra constitución y es un invento discriminatorio moderno. Otro que se opone a la separación de iglesia y Estado y busca que sí, que el Estado pueda legislar en asuntos religiosos. William Remkes, ya fallecido, pero quien en su momento fue juez asociado en la Corte Suprema de los Estados Unidos, sirvió como presidente de esa corte de 1986 al 2005. El presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo lo siguiente, el muro de separación de iglesia y Estado es una metáfora cuyo fundamento histórico es falso. Una metáfora que ha demostrado ser inútil como guía a la hora de juzgar debería ser abandonada franca y explícitamente. ¿Qué busca? Es romper la separación iglesia y Estado y que el Estado legisle en asuntos religiosos. Si nosotros notamos lo que estos líderes quieren justamente es que el Estado legisle en temas religiosos, unirse entonces los protestantes con la autoridad del Estado de Norteamérica, unirse con el catolicismo, unirse con el espiritismo y formar la triple alianza que va a gobernar el mundo. Lo predijo Elena G. de White, lo está diciendo claramente Apocalipsis en un estudio de Apocalipsis 16, podremos ver eso con más detalles. Pero lo que yo quiero que veamos es claramente que lo que ella profetizó se está cumpliendo de forma vertiginosa ante nuestros ojos. Es hora de mirar hacia arriba y saber que nuestra redención está cerca. Que Dios nos ayude hermanos a poder entender que Dios guía a sus hijos a través de la profecía y ver hoy en esta lección como las profecías de Elena G. de White se han cumplido y otras se siguen cumpliendo ante nuestros ojos. Creer a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. Que Dios te bendiga.